Si tu amor no vuelve, gracias por hacer importante, gracias por solicitarla Al señor presidente, al señor presidente que le encanta este tema, eh Solicitado, son de las bonitas personas La gente que está levantando las manos allá, chicas, que bonitas se miran levantando las manos Mi compa también, gracias Por su amor, has hecho cosas que jamás sabías por mí Las mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones, porque él te lo pidió Pero sé, que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista Si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Y llorando como un niño porque no te tengo Tengo herido el corazón Y hoy de sangre a mi canción Ya no puedo estar chinchín Gracias Ahí en las mesas también a toda la gente allá abajo levantando las manos Ya se está mirando el ambiente Y ya está haciendo efecto la cervecita y el whisky Salud, salud, salud Arriba Gracias por levantar las manos Hay otra vez, gracias Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré Si no vuelve no hay remedio, te odiaré Y aunque parezca absurdo al tiempo te amaré Pues está claro, yo no sé vivir sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Y si tu amor no vuelve Mi alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balitas llenas de silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mi sueño Te he muerido el corazón Y hoy de sangre a mi canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve A ver, flaquita, no te escucho Tendré que hacer un álbum Y todos los momentos Seré un coleccionista Pintando las paredes Rayándome la vida Llorando como un niño Y es que un maldito imbécil Y es que un maldito imbécil Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum De tus alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve